vamos a bailar bienvenidos a mi canal su amiga viviana pásale pásale cabronas estoy en el baño el flaco está afuera pero quiero hablar despacito porque vamos a hacer una broma el flaco cabronas vamos a hacer una putibroma dejen su like suscríbanse dejen su like porque es muy importante que dejen su like cabronas para que entre más likes tenga este vídeo más este se enseña o sea más sale no sé cómo explicarlo bueno el chiste es que también es importante dejar su like suscribirse tocar la campanita yo sé que a lo mejor no le he estado echando ganas a mi canal porque está ocupada vendiendo cosas pero estoy tratando de balancear todo un poco cabrona ustedes saben que no es fácil esto de las redes sociales bueno a lo mejor han de pensar que es fácil pero no es cabronas tienes que tener tiempo para todo y yo no tengo tiempo de hacerme pendeja porque soy cabrona más cabrona que bonito bueno cabronas pues bienvenidos a mi canal ahora sí vamos a hacer una putibroma cabronas dejen su like les voy a dejar el link de todas mis redes sociales y de mi tienda porque tengo muchos muchos sombras brillosas y hoy se trata este este esta broma que me voy a hacer chupetes y quiero ver si el flaco los mira y qué reacción va a tener es una broma creo que nunca he hecho una broma así que tengo chupetes entonces ya saben cabrón primera víctima va a ser el flaco cabronas pero espero que se la estén pasando a toda madre este viernes santo porque hoy es viernes entonces estoy nerviosa pero ven esta es mi pintura que uso para halloween y me voy a empezar a hacer los chupetes me los voy a poner acá arriba este este maquillaje pigmenta un chico cabronas pero quiero que se vea lo más real porque aquí se ve muy falso se mira muy falso se mira muy falso solo voy a tratar de hacer estoy en el pinche baño voy a bajar a la taza ay no siento que tengo demasiado pintura poquito poquito cabronas porque luego se mira muy falso el flaco no me va a creer cabronas suéltame o se entreven ok lo que voy a hacer cabronas es que voy a ir a la cocina porque el flaco va a hacer un vídeo voy a ponerme acá también hay mi cadenita se va a manchar cabronas pero van a decir mira esta cabrón van a decir mira esta que tiene esta dice es el agarrón chupacabras quiero que se vea como marcando territorio ay no cabrona recuerden que voy a estar en chicago el 22 en oakland el perez taquería de 3 a 8 estoy emocionada tengo muchos proyectos gracias a ustedes caronas gracias a ustedes por todo el apoyo que me han dado me voy a poner una capa voy a ir a lavar voy a poner una chamarra y luego este ya después voy a ir a ver cómo me va y me hagasajaron cabrona suéltame como te atreves te juro que nadie el más te amará como yo mas soy soy tu amor secreto porque me duele decirte que demasiado tarde te juro que nadie el más ay no 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 si amará flaco flaco el pescado que esta aqui que porque estoy lavando los trastes ahora te lo estoy dejando que se que que vas a hacer con eso porque estoy lavando trastes tengo calor si no porque yo no voy a andar limpiando al rato vamos a ir a la tienda o que no a ver muévete para allá yo mas quería preguntarle eso Pues vamos a ir a la tienda un ratito ¿Me permiten para ahora? Hola, ¿concentan? Pues yo no sé qué vas a hacer con este pescado Porque luego Se queda Vamos a tomar la receta un ratito ¿Y estos elotes? ¿Qué quieres que haga con estos elotes? Estos, pues ahí, acá, pues ahí Poderle un ratito, quería uno Me estaba preguntando por uno Ya para tener limpio, ¿por qué? Para tener limpio, ¿por qué? ¿Qué traes sobre el cuello? ¿Cómo que qué traigo? ¿Dónde? Pues aquí Pues ayer en la noche Pues así me desgarraste, cabrón ¿Cómo que así te agarré? En la noche Así me dejaste Fue chupeteada Una noche Una noche yo no estaba Ni me quedé ahí contigo un rato Yo me quedé dormido ¿Cómo que? Ya son chupetes ¡Tú me los diste! ¿Cómo que yo te dormí? Ya te estás haciendo Pues quién más Yo no te hice chupete No empieces ¿Quién te mordió? ¿Qué quieres decir? Como que quién Pues irá ¿Dónde está? Ya vas a empezar ¿Son chupetes o qué es? Que tú me los hiciste esta noche ¿No te acuerdas? No ¿Cómo que? Si no me acuerdo Pues si no andaba borracho ¿O qué? Ay pues con eso Que ya ni te acuerdas Ya está con la pinche edad ¿Dónde fuiste ayer? ¿Dónde te metiste ayer? ¿Cómo que dónde me metí? Pues me metí contigo, cabrón ¿Qué conmigo? Si yo estaba viendo la película Y me fui ¡No! ¿Tú crees que si tuviera chupetes De otra persona Estuviera así como si nada? ¿Tú me los diste? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué tanto? Pues así andaba Esta madre ¿Cómo que así andaba? ¿A dónde te metiste? ¿Cómo me metí? Pero contigo, cabrón No ¿Contigo no? ¿Estás soñando o qué? Pues así me agarraste Yo estaba bien dormida Y luego me desperté Y miré todo el chupetal No, mañana no te digas esto No empieces, no empieces ¿A dónde fuiste? Es que fuiste a la tienda No empieces Ya ni, ya ni voy a discutir Y luego te haces menso Y luego a veces No, yo no me... La otra vez también me hiciste chupetes Y luego ¿Quién te los hizo? Tú dijiste que iba a ir a la tienda Yo no sé de qué estás hablando Ayer fui a la tienda Pero Regresé Pero no tenías eso Flaco, si tuvieras chupetes De alguien más Con qué razón no te quitabas el suéter, ¿verdad? Pues se te olvidó Que no te lo tienes Ya vas a empezar Tú fuiste en la mañana a la tienda El suéter porque estaba lloviendo Ahora qué vas a decir Yo me levanté No tenía eso Si te quieres hacer como que No empieces Atención ¿Tú crees que yo voy a traer la chingada? Bueno, ¿a dónde fuiste? ¿O dónde te metiste? ¿O dónde te metiste? ¿O dónde fui contigo? Ayer en la noche ¿No te acuerdas? ¿Cómo que no me acuerdo? Pues si yo no andaba Pues estaba ahí Y costaba contigo No 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 tienes que decir No te metiste Mira Por eso no me gusta Que me hagas chupetes Yo eso no hago Eso chupetes Por eso no me gusta Que me hagas chupetes Porque luego dices Que no me lo haces ¿Qué? ¿Quién fue? Eso ya me estás insultando Andas diciendo Que ando de cabrona Pues entonces ¿Qué quieres que piense? Eso yo no hice O ya bien entrado Ni te diste cuenta Los mordidotes que me dabas ¿A poco no te acuerdas? No, ¿a qué intención de fuiste? ¿A poco no te acuerdas Que hasta decías así? No, no ¿Me las agarrabas? No soy tan animal Para andar así ¡Animal! ¡No, manches! ¿Por qué te ves? Pues porque ya estás diciendo Puras pendejas Ay, yo ya me voy a enojar contigo No, no, no Me tienes que decir Y vale más que me ayudes A quitármelos Porque me da vergüenza No, pero quitártelo Yo no hice nada de eso ¿Dónde fuiste? De la mañana Que dijiste ¿Qué iba a hacer a la tienda? Estos chupetes Los tenía desde la noche Porque la noche Es cuando me los hiciste Yo no te hice nada Estaba soñando ¡Nada! ¡No, manches! Flaco, no te acuerdas Flaco, no te acuerdas ¿Cómo te acuerdas? A ver ¡No, manches! ¿Quién era? Ay, ya sí me agarraste Esta noche ¡Cuéntame! ¿Quién era, flaco? ¿Qué es que tú o qué? A ver ¡Ay, es una broma! Todavía piensas que es de verdad No, pues si se miran Yo pensé ¿Por qué no te quites el suete? Algo se trae Para que vean Es tóxico Tócalo Porque luego Vas a pensar A ver si yo me pongo así Que iban Vas a pensar ¡No te atreves! A ver No tendrás tú chupetes A ver A ver A ver En la nalga Eso de chupetes Te puede Ay, ay, ay No es cierto Si me has dado chupetes No muchos Así como estos no Mira Me chupeteó mi vato Porque No quiere que nadie me esquiva A ver De algo ya Muy exagerado Ya Nah, pues ya Cuando uno está bien entrado No, no es así Las cosas, eh ¿A poco pensaba Flaco? No manches Pues si se ven así Como chupetes ¿Qué quieres que piense? A ver Yo me pongo Este estaba Un goloso No, no es así Haciendo ese tipo De De bromas Porque ¿A poco te enojas? Pues sí, ¿verdad? A ver Voy a llevar yo así También bien chupeteo No, pero yo dije Que eran los tuyos No, ¿cuál es tuyo? Si luego me estabas diciendo ¿Qué yo? Me estaba sacando ¿De dónde? Ya Última broma No, ¿cuál última? Me debes muchas No, yo te voy a hacer una Te voy a hacer una A ti también ¡Súchame! Miren cabronas El flaco ¿Cómo me dejó anoche? Oh my God Yo dije Si se miran Me da Ya así Viéndola bien Sí Imagínate que ya Yo yo así ¿Qué vas a decir? ¿Qué harías? No, pues no haría nada Nomás saco tus cosas Tus calzones cagados Y leí para afuera La chica Nada, pues sí No, de verdad Una vez No, ya Ya fuera de Pero una vez Pues hace mucho tiempo Cuando joven y bella Tenía un novio Y que me llega flaco Y tenía así un chingo De chupetes ¿Y qué pensaste? No, pues dije Pues ya Terminamos Como que él quería Que lo viera Dije Y ya valió mal Sentí feo Sí Me estaba creyendo Porque dijiste Que ibas a llevar Otros paquetes Los pedidos Que tenía Ay, ¿qué dijiste? Ay, flaco Me ofende Cabrón No, tú Porque tú me estabas Diciendo No, pues sí, ¿verdad? Si yo viera al flaco Con un chingo de chupetes Pues también No, yo te hubiera grabado No, para quitarme Estas pintura De Halloween Ay, lo vas a decir Ay No, ahí era Nomás lo que andas haciendo ¡Suéltame! ¡Dejen su like, cabrónas! No, ya no andan haciendo Que haga este tipo de bromas Porque Ay, las cabrónas No tienen la culpa Ellas nomás me dicen Hazle No me dicen qué tipo Ay, flaco Son ciegas Pues es como te vuelvo a decir Te voy a hacer una bromita Ahí dejen sus comentarios Si quieren que le hagan una broma A las cabrónas ¡Hazle, hazle! ¿Quién me te hace ella? Así, ya me tengo que hacerte Unas de tantas Que me has hecho ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Quieres el de este? ¡Suéltame! ¿Quieres una cuchara? ¿Te lo quites? Ay, no, cabrónas Bueno Pues ahí está la broma Del plaga Justo que iba a empezar A hacer mis cosas Y ya como que No, pues dije Pues es que las cabrónas Dicen que ya Ya necesito broma Y dije, bueno Ya tiene rato Y esperen más, eh, cabrónas Esperen más Bueno, pues yo apenas Me iba a concentrar A hacer una receta Y Ya como que me Mira, flaco, como quedó mi cuello Tienes que bañar a huevo Me tienes que bañar, flaco Bueno, pues Bueno, cabrónas Dejen su like Compartan Fue una broma, flaco, eh Fue una broma Miren ¿Eso es lo que esperaba? Pues sí, ni modo que sea De verdad, flaco Es que nunca sabes Dijiste que ibas a ir a la tienda A llevar tus pedidos ¿Tus pedidos? Como les digo, cabrónas Como les digo, cabrónas Abajo voy a dejar Todavía tengo A ver, les voy a enseñar Lo que tengo Porque Tengo muchos trajes Cabrónas Muchos trajes Iluminadores Estos son los iluminadores La putibrillosa A ver, vamos a ver Todos Son de brillo Y luego tengo La más cabrona Que bonita Me va a dar nerviosa Y dije, el flaco Me va a dar un cachetadón Aquí ahorita Y también Tengo la más cabrona Que bonita Como les digo, cabronas Todos Mis Maquillajes Están a la venta Y Este Pues Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas gracias Espero verlas en Chicago Las que viven en Chicago El 22 En Oakland De 3 a 8 En el Peresta Quería Y ahí también Pues voy a llevar Mis cosas Mis camisas Mis gorras Y muchas más cosas Va a hacer Diversión Y va a hacer Rifas De Nutrition El More También Nutrition Me va a llevar Sus productos Entonces pues Muchas gracias Por todo el apoyo Se les quiere Asociéguense